Entonces Satanás gritó mucho más fuerte, esta es mi mejor ocasión. Entonces Satanás llamó a todos los demonios, reunió toda la violencia, juntó toda la pestilencia, toda la putrefacción del infierno, toda la tiniebla, porque iba a ir en contra del Hijo de Dios cuando se tiró y apareció en el cuadrilátero del mundo. La fanaticada de Satanás, vocífero, ya querían ponerle el cinturón de campeón de campeones, ya querían proclamarlo el mejor de todos los tiempos. Jesús estaba exhalando el último suspiro, aparentemente Cristo estaba en la máxima debilidad, Satanás se sentía en la máxima potencia, Satanás se equivocó, vio a Cristo casi terminando, se llenó de coraje, se llenó de soberbia, levantó el puño derecho y pensó, ahora lo termino, ahora lo acabo, ahora yo seré el Rey de Reyes, y levantando el puño derecho, se tiró encima de Cristo, pero cuando venía encima de Él, Jesús alzó la frente, levantó también su puño derecho y mirando a Satanás, Cristo le gritó, Satanás, consumado es. Y lo venció, y lo derrotó, y su Padre lo resucitó, lo declaró Rey de Reyes, campeón de campeones, ¡viva Jesucristo! Y la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo es el poder que actúa en nosotros los que creemos, poder para salvarte, poder para sanarte, poder para prosperarte, poder para que salgas del zócalo y empieces a vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cierra tus ojos para orar, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, nadie debe moverse ahora, y ahora en el nombre de Cristo, repite esta oración conmigo en total silencio. Señor Jesús, perdona mis pecados, me avergüenzo de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. escuché esta noche que eres el mismo tal como fuiste siglos atrás. Hoy también eres poderoso. Tienes poder para perdonarme, poder para limpiarme. Me avergüenzo de mi religiosidad superficial me avergüenzo de una vida cristiana superficial. En esta tarde te abro mi corazón. Ahora, Jesús, te doy el gobierno de mi vida. desde hoy, te amaré y te seguiré todos los días de mi vida. Y mientras estamos así en silencio, si has repetido la oración, levanta una mano en alto y muévela sobre tu cabeza. las luces medio me enceguecen. Hay miles de manos en alto. Estoy invitando a personas que no tienen la seguridad de la salvación, que no son miembros de una iglesia cristiana evangélica en plena comunión, que han repetido esta oración. Si tú eres una, uno de estos, con la mano en alto, bien en alto, muévela sobre la cabeza. Hay miles, miles de manos en alto. Son primicias de la gran cosecha mexicana. Declaro el 2003 el año más grande de cosecha evangelística. Manda la lluvia de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Señor, Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas. Las vidas de tu cuerpo, de tu cuerpo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Tu presencia inunda este lugar, tu gloria visitándonos está. Yo recibo de tu amor, yo recibo de tu paz, Señor. Manda tu lluvia, Dios, derrama tu gloria, derrama tu amor. Sobre cada vida, cada corazón, sobre cada corazón, manda la lluvia. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas. Díselo fuerte, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. De tu pueblo hoy, Señor. Levanta la lluvia, el rocío de tu amor. Levanta tus manos, el rocío de tu amor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Cámbiame, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren un cambio de Dios en sus vidas en esta noche? La Biblia dice en el Evangelio según San Juan capítulo 5 Que había un hombre paralítico El cual esperaba que viniera un ángel enviado de Dios Para mover aquel estanque Y a él lo echaran a ese estanque Y ahí él recibiera la sanidad Y Jesús pasó por ahí Y le hizo una pregunta a este hombre Y le dijo ¿Quieres ser sano? Y este hombre le contestó Señor, fíjate que estoy enfermo desde hace mucho tiempo Y cuando el ángel viene a mover las aguas No tengo quien me empuje Alguien se mete antes que yo Y no soy sano Fíjese bien lo que le digo Porque muchos de nosotros Dios nos hace la misma pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero cuando Dios nos pregunta Le decimos Ay Señor Es que cuando tenía 15 años Me caí del caballo Ay señores que hace 13 días Me tropecé en la banqueta Cuando me salía del metro Dios no te dice Cuando te lastimaste Ni como te lastimaste Dios te dice ¿Quieres ser sano? Dios quiere sanar tu espíritu Tu alma y tu cuerpo Él no te pregunta ¿Quién te dañó? Él no te pregunta ¿Quién te ofendió? Él no te pregunta ¿Quién te hizo menos? Él no te pregunta ¿Quién te causó algún mal? Él te pregunta ¿Quieres ser sano? Si hago una pregunta Ahora en este momento ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá alguna enfermedad Que Dios no pueda sanar? ¿Habrá alguna dolencia Que Dios no pueda quitar? ¿Habrá algún complejo En tu vida Que Dios no pueda arrancar? Dios tiene poder Para sanar tu cuerpo Como para sanar tu alma Y si tú lo crees Dile Jesús Yo quiero Ser sano Jesús Yo quiero Ser sano Ahora puede ser que tu enfermedad Sea emocional Alguien te ofendió Como te mencioné Alguien te hizo Alguna Un menosprecio En tu niñez En tu infancia Quizá creciste En una familia Con muchas dificultades Con muchos problemas Quizá tu padre Abandonó a tu madrecita Quizá hubo un divorcio Una separación O una disfunción De alguno de ellos Y ello ha creado en ti Un golpe Un vacío Muy fuerte Y hay una enfermedad En tu alma Que se llama Falta de amor Falta de seguridad En ti mismo Y Dios te dice ¿Quieres ser sano De la falta de amor? ¿Quieres ser sano De la falta de seguridad En ti mismo? Dios tiene poder Y ese hombre decía Señor Y le daba explicaciones Y Jesús le preguntó Otra vez ¿Quieres ser sano? Ahora Jesús Te quiere sanar En esta noche Jesús tiene algo Para ti En esta noche La Biblia dice Que cuando el Padre Celestial Envió a su Hijo A la Cruz del Calvario A morir por ti Y por mí Para pagar el precio De nuestros pecados También Dice la Biblia Que por la llaga Que le hicieron a Jesús Tú y yo Fuimos sanados Si creemos En lo que Él hizo Por ti y por mí Y en esta noche Dios te quiere sanar Dios te quiere sanar Quizá tú digas Pero ¿Será que Dios Me pueda ver A la mitad del Zócalo? ¿Será que Dios Me pueda ver Donde no llegue El reflector Donde no me alumbran? Allí Dios Está contigo En este momento Tú que estás A la mitad del Zócalo Allá a la mitad del Zócalo Dios te pregunta ¿Quieres ser sano? Los que están cerca De las puertas Del metro Los que están pegados Casi a Palacio Nacional ¿Quieren ser sanos? Ahora le pregunto A todos los que estamos En este lugar Todos ¿Quieren ser sanos? Hermanos La Biblia dice El que hizo El oído del hombre No oirá Él hizo tu oído El que hizo El ojo del hombre No verá Él conoce tus ojos Él conoce Todo nuestro cuerpo Dice la Biblia En el Salmo 139 Que desde el vientre De nuestra madre Él nos conoce Porque Él nos formó Ahora Vamos a orar Para que Dios Sane nuestro cuerpo En este momento ¿Está tu mano En aquella parte De tu cuerpo Lastimada? ¿Está tu mano Ahí en esa parte Lastimada? No te dé pena Vamos a orar En este momento Vamos a orar En este momento Pon tu mano En esa parte De tu cuerpo Que está lastimada Pon tu mano Ahí Pon tu mano Ahí Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Hemos orado Dios mío Y confesado Que tú preguntas Si queremos ser sanos Y tu palabra Nos dice Que al preguntarle A este hombre Que si quería Ser sano Señor Tú te glorificaste En su vida Ahora Dios mío Confesamos También tu palabra La cual nos dice Que por la llaga De tu Hijo Jesucristo Ya hemos sido sanados Ahora Confieso Palabra de sanidad En el nombre De Jesús Recibe la sanidad Ahora En ese riñón Enfermo Sanidad En el nombre De Jesús Ese hígado Ese páncreas Ese estómago Ese apéndice Sanidad En el nombre De Jesús Esa garganta Ese cuello Ese estómago Ese hombro Esa pierna Sanidad En el nombre De Jesús Sanidad En el nombre De Jesús Padre celestial Tú eres el Dios Tú eres el Dios Comienza Comienza a hacer Comienza a hacer Lo que no podías hacer Comienza a mover Tu brazo Tu pierna Comienza a moverte Dios te ha sanado Cuando la unción Desciende El diablo Ya no puede hacer nada Diga conmigo Diga conmigo Diablo Quiero que sepas Que cuando la unción Desciende Tú ya no puedes hacer nada Una vez un profeta Dijo esta palabra Dijo Y a causa De la unción El yugo Se pudrirá Que se pudre Dígalo conmigo Y a causa De la unción El yugo Se pudrirá Llegó la hora De sacar al diablo De la vida De todo hombre Y de toda mujer ¿Están listos? Hace unos dos Tres años Estuve con una familia Y estaba poseído El hijo La hija La hermana Eran cinco Endemoniados Al mismo tiempo Y cuando llegamos A casa De esa gente En necesidad El espíritu Me dijo Ata al hombre fuerte Y el alma De estos De estos Vivirá ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi hermano Éramos tres Contra cinco Pero el Señor Nos reveló Que había una potestad Imperando en la familia Y el Señor Y el Señor Me dijo No temas Hay un querubín En los cielos Peleando con la potestad Porque yo he determinado Que esa familia Sea libre Por la sangre De mi hijo Jesucristo Y hombre y mujer Que me oyes En ese lugar Yo debo decirte algo La unción De salvación De sanidad Y de liberación Están en ese lugar ¿Vosotros creen? Siga conmigo La unción De sanidad De liberación Y de salvación Están en ese lugar ¿Están listos para recibirla? Hubo un hombre en la Biblia Que se llamaba Saúl Saúl fue un cristiano De mal testimonio Y un día visitó Al profeta Samuel Y le dijo Samuel Yo deseo Un toque del espíritu Y entonces El profeta Samuel Le envió A la compañía De profetas Y sin ser profeta Y sin ser profeta Dice la Biblia Que el rey Saúl Empezó A profetizar Y fue Transformado En otro Hombre Dice conmigo Saúl No oigo Saúl Fue Transformado En otro Hombre Y mi vida Será Transformada En otra Vida A causa De la unción Dice conmigo La sangre Derramada Por las becerras La sangre Derramada Por la religión La sangre Derramada Por la brujería Por la hechicería Por la violencia Nada hace Pero la sangre Derramada Por mi Cristo Por mi Señor Por mi Salvador Me limpia De todo pecado Me sana Me restaura Y me transforma Un grito de júbilo Dice conmigo La sangre La sangre No, no se oye La sangre La sangre Dice conmigo La sangre La sangre Le digo una cosa ¿Estás poniendo tensión? ¿Está cayendo la unción? Gloria a Dios Entonces vamos a tener un minuto De oración por Israel Voy a pedir a los apóstoles Que por favor pasen Gloria a Dios Mire lo que me ha puesto El hermano Samuel Coriat Que es Judío de corazón De alma Y cristiano Yo quiero decirle Que nosotros No estamos judiaizando A la iglesia Yo nunca oí Que cristianos En el Nuevo Testamento Yo nunca vi cristianos Convirtiéndose en judíos Mas si vi judíos Convirtiéndose a Jesucristo Amén Amén Y quiero decirle Que Samuel Es convertido A Jesucristo Cien por ciento Cuanto dan gloria a Dios Y esta noche Vamos a hacer Dos cosas hermanos No, tres Vamos a decretar Un avivamiento espiritual En Israel No, no oí Que usted está de acuerdo Vamos a decretar Un avivamiento espiritual En Israel En segundo lugar Vamos a decretar Que Israel Se convierte a Jesucristo Y en tercer lugar Vamos a orar Por todo Israel Amén Yo quisiera Que los apóstoles Nos tomemos de las manos Hermano Samuel Esta vez a ti Te pedimos Que te pongas de rodillas Por favor Tus rodillas Hermano Simbolizan Que todo israelita Doblará las rodillas Delante de Jesucristo Y lo confesará Como salvador Y como señor Lo declararán El rey De su vida A Jesucristo Oh padre De los cielos En tu siervo Bendecimos En tu siervo Samuel Coriat Bendecimos A todo Israel Oramos señor Que desde el corazón Son de la nación Se levante Un avivamiento Y proclamamos Que Israel Se convierte A Jesucristo Y lo confiesa Como salvador Y señor Para gloria De tu santo nombre Israel Avivate En el nombre De Jesucristo Israel Reconócelo Tu Mesías Y tu salvador Israel Reconócelo Tu Dios En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Israel Proclamamos Hoy Bajo unción Apostólica Y profética Y evangelística Y magisterial Y pastoral Que los próximos días Serás pastoreado Por la iglesia De Jesucristo Alabado tu nombre señor Alabado tu nombre Levante sus manos Al cielo Mi hermano Quédate ahí Quédate ahí Y clama por tu nación Oh aleluya Quiero que oiga este canto Levántale un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de señores Con todo tu corazón Y vamos sobre nuestras fiestas Y todos Vamos Con las palmas A ver Todo aquel que esté enamorado de Jesús Levante un fuerte Cristo de Júbilo Porque eres todo para mi vida Eres para mí Rosa de jardín Eres un Jesús Mi amor y libertad Eres para mí Que torden